hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo este rico zumo este es el quinto día y sobre todo el reto yo digo el reto de siete días porque es para que después ustedes sigan haciendo este tipo de dieta no podría decir porque digo que se puede comer de todo pero en pequeñas cantidades ya el esposo mío usted sabe que le digo el viejo de su uso dicho de 95 4 95 7 algo así que yo lo grabé que pesaba está pesando 93 7 así que se puede comer de todo pero en pequeñas cantidades y hoy que voy a estar haciendo un zumo de fruta bomba agua de anís y manzana y también ustedes saben mi cúrcuma que no nos falta con un pedacito de jengibre después a media mañana siempre les digo que se pueden tomar un tecito costó comerse una tostada pero hoy no vamos a comer tostada ni nada porque vamos a estar haciendo un poquito de arroz con una ensaladita y el bistec de fresa necesitamos comer proteínas pero en pequeñas siempre como digo yo en pequeñas cantidades de todo pero en pequeñas cantidades ya después que usted almuerce y esto es hoy un almuerzo un poquito fuerte como digo yo pues sólo por la tarde tomarse un té así que comenzamos bueno aquí tenemos el agua de anís estrella en el cual lo vamos a poner podemos poner un poco de este siropito de agave que lo venden acá ecológico o se le puede poner también una cucharada para medio litro de miel y es para que ustedes lo sepan por esta parte es ok el que no tenga ok el que no haya podido conseguir este que aquí lo venden que esto trae de todo como ya he dicho y no quiero ser tan repetitiva que trae canela cardamomo clavos de olor y demás lo que pueden hacer es también si no tienen en la casa y lo que tienen es canela vamos se le puede poner una cucharadita de canela aquí está la fruta bomba y para el desayuno pueden coger un huevo cocido con un poquitico de aceite con limón unas cebollitas y las rodajas del del huevo cocido para empezar la mañana eso es si le apetece a mí normalmente yo lo que me voy a tomar primero ya es mi jugo y gracias a dios ya el suso dicho el viejo como le llamo yo que usted lo sabe de 95 7 si más no me equivoco creo que sale lo tengo grabado ahí para que ustedes lo vean la diferencia está pensando 93 8 y yo he bajado un kilo 100 gramos no es mucho porque como soy chiquita no se me ve tanto pero es para que ustedes lo sepan aquí se puede comer de todo lo único que hay que comer en menos cantidades y un tip que les voy a dar es que se sirvan en el plato ya lo que se van a comer no pongan en la mesa algo extra porque si se quedan con un poquito de hambre pues como que la ansiedad va a querer como que uno coma más y vamos a estar poniendo acá en la batidora voy a estar poniendo no el jengibre perdón el jengibre lo voy a poner en el otro porque el jugo este va a ir con el jugo de manzana en el cual lo vamos a coger allí en nuestra extractora y aquí lo que voy a hacer es que voy a poner la zanahoria como usted escucha la zanahoria la fruta bomba es lo que voy a poner aquí que es muy buena porque te ayuda a la digestión hacer mucho más rápido la digestión y a esto que lo que le voy a poner también mi agua de anís estrella que acá en mi canal yo lo tengo vamos a ponerle un poco de de esta agua de anís y la otra mitad va a ser del jugo de manzana siempre todos los ingredientes van a estar al principio del vídeo vamos a estar le poniendo la miel y ya le pongo aquí mi cucharadita que es muy buena de cúrcuma ok esta la vamos a poner para acá y vamos a empezar a hacer nuestro jugo o nuestro zumo y por otra parte miren que lo que vamos a estar haciendo hoy voy a estar haciendo un bistec en olla de presión solo vamos a ponerle el jengibre y la manzana y entonces como esto hace un poquito de ruido yo le quito el sonido y este jugo está mejor imposible algo lleno de vitaminas de minerales pero mucho más vitaminas que minerales ok siempre la fruta tiene mucho más vitaminas que minerales miren que cosa más rica miren algo natural lo voy a probar con el permiso ustedes mmm que cosa más rica parece compotica como de fruta bomba y manzana así está riquísimo por otra parte que es lo que vamos a hacer ya voy a estar poniendo aquí mismo esto que ustedes ven aquí porque hice el caldito de pollo y ahí mismo voy a hacer lo que es los bisteces voy a esperar a que se caliente un poquito vamos a ir poniendo los bisteces y vamos a estar poniendo también los demás ingredientes ya esto tiene sal y todo le voy a estar poniendo los tomates naturales o el tomate que es el que le voy a estar poniendo solo un tomate un poquito de caldo mínima cosa porque el caldo también lo voy a estar poniendo para poner a hacer el arroz pero quiero esto con un poquito de caldo lo cerramos y miren que fácil y le vamos a dar aproximadamente nada más que unos 10 minuticos después que empiece a pitar y ya regresamos para ver su terminación mientras voy a ir haciendo las dos bueno ahí está vamos a poner nuestra carne miren que rica algo natural y sabrosa no me digan a mí que eso no está sabroso muy rico que está con la ensaladita la ensaladita que se la vamos a poner acá al lado miren que rica miren que cosa más rica y lo que estamos comiendo menos cantidad que le vamos a poner aquí un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal así y este es nuestro almuerzo ahí para que lo vean mejor miren que cosa más rica y este es nuestro almuerzo del día de hoy riquísimo comer de todo pero en pequeñas cantidades y solo estoy haciendo un almuerzo al día porque después me tomo un yogurt pequeño o un jugo de refresco que hice de de guarapiña o también pueden tomarse un té es decisión de ustedes que no pasa nada así que me despido por hoy espero que que pasen un buen día muchas bendiciones y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente